¡Vamos! A él, de naranja, a él. A Giné. No, no, ¡eh! Tú tenías que pillar al que te pillaba. Claro. Y ahora, ¡eh! Y ahora el de azul. ¡Laranja! 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 ¡Has cruzado el símbolo! ¡Has cruzado el símbolo! ¡Uh! ¡Se quitan todo! ¡Ahora sí! Al de gris, yo creo que se ha cruzado, ¿eh? ¡Qué va, qué va! ¡Eh! ¡Paramos!